¡Suscríbete al canal! Me hablabas un poco, hoy la premiación, bonita, ganadora, la mejor arquera, ¿qué decirle a todos los seguidores? Sí, muchísimas gracias, de verdad, por toda esta oportunidad, por esta premiación, de verdad, que se resalta el trabajo que vamos haciendo durante todo el año, ¿no? Y creo que es mérito al esfuerzo, al trabajo, a la constancia, a la disciplina, y bueno, gracias a Dios que se ha dado esta premiación, y estoy muy contenta, y agradecida también con María Salinas, con el club, con mi comando técnico, con mis compañeras, porque a veces sin ella también no se pueden conseguir las cosas, ¿no? Los objetivos, y nada, esperemos que el próximo año podamos continuar, tengo muchas expectativas para el próximo año, y nada, pues siempre agradecida ante Dios, con mi familia, con mi madre, nada, pues a seguir adelante y arriba alianza. Hablabas un poco de la revancha, una revancha que tenías en el año pasado, que hoy esta premiación se te toma como una revancha. Sí, la verdad que me explico con el finito, con el su sabor el año pasado, pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Es parte del fútbol, y bueno, como lo dije, ya prometí mi madre que este año iba a ser la revancha, y gracias a Dios se dio, y creo que ya más que nadie sabe el esfuerzo que yo hago día a día para poder cumplir mis objetivos y los sueños que tengo atrasados, ¿no? Hoy el Club Alianza Lima sigue otorgando, o sigue entregando las mejores herramientas para poder desarrollar el balompié peruano del fútbol de la Liga Femenina, ¿qué otorgar o pedir más al club para poder seguir desarrollando la Liga? Sí, de verdad que es impresionante la entrega que hace el club, de los dirigentes, de las manitúes que están apostando por el fútbol femenino, y la verdad que estamos muy agradecidas, de verdad, yo desearía mucho poder seguir continuando el próximo año, y vamos a ver qué es lo que pueda pasar, ¿no? De acuerdo, ahorita se están pidiendo convocatorias con menores, clínicas de fútbol, y yo creo que es muy importante para pensar sobre el futuro del fútbol femenino y de la Liga Salima, ¿no? ¿Esperaban ese trabajo impecable de la Copa Libertadores? Sí, 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 la verdad que fue un trabajo impecable, de verdad, de parte de César Virós, de la dirigencia, del empeño y las ganas que quiere que ese fútbol femenino se desarrolle acá en Perú, y sobre todo, marcar una historia como la de la Alianza Lima en esta Copa Libertadores, que es muy importante para nosotros. Ánico, respecto al tema de tu contrato, ¿tienes ese contrato hasta este año? ¿Es un momento más que no lo habíamos hecho? Sí, todo culmina este mes siempre, y ya vamos a ver si nos sentamos con el humano técnico, o con los dirigentes para poder tener la posibilidad de continuar, ¿no? Sí, es siempre disponible para el club, ¿no? ¿Por ahí has tenido algún nombre de un club de provincia o un club exterior? No, 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 todavía no. Yo hasta el día de hoy pienso en Alianza, lo que tengo de equipo, y como te vuelvo a repetir, si Dios me permite poder seguir en Alianza y seguir en esos colores, lo voy a hacer con mucho honor, ¿no? Qué bonito esperar también que llegue esa presencia de público para poder también festejar como un campeonato que hoy ya le han otorgado. Claro que sí, claro que sí, estamos esperando con todas las ansias y con toda la fe de que el próximo año podamos tener espectadores en el club y escuchar a las hinchadas de cada club, poder alentar a sus equipos y disfrutar del club femenino, porque ya hay bastantes hinchas, ¿no? Y eso cada vez sigue creciendo mucho más. Ánico, ¿y para quién le hace esta premiación que se está otorgada el día de hoy? Sí, agradecer a las mujeres fútbol del club, de verdad, por esta iniciativa, agradecer a Alianza Lima, el polonio técnico, por darme la oportunidad de poder destacar este año como el club, a mi madre también, que no ha podido venir, pero le agradezco bastante a ella, ella sabe el sacrificio que ha hecho y nada, feliz por todo y arriba alianza a todos. Excelente, Ánico, muchas gracias. Muchas gracias. Ánico, Aní del Carpio, portera de Alianza Lima, una que hoy ha sido una de las deportistas ganadoras, una de las jugadoras de Alianza Lima, ¿no? Que se ha llevado también a todos los galardones de la premiación de honor aquí en la mejor de la liga de gala de premiación versión 20-21. Ahí vamos a ver, vamos a tratar de preguntar ahí con jugadoras de Universitario también que está allí para poder conversar en minutos. Gracias. Gracias.